¿Cuáles son los principales bioquímicos que producimos mientras dormimos? Uno que se llama peptido intestinal vasoactivo, que tiene que ver con nuestro proceso digestivo, ¿ok? Así que el no dormir bien nos puede generar problemas de digestión, problemas de colon, a lo mejor alguna colitis, un colon irritable, cosas de esas, y a lo mejor es consecuencia del sueño. Y están conectados así. Yo en casos que tengo de pacientes con problemas de colon y de sueño y todo lo demás, resulta que cuando empiezan a resolver los problemas del colon, empiezan a dormir mejor. Y cuando duermen mejor, entonces su colon funciona mejor. Así que ahí está. Si no dormimos, pues tenemos ese déficit y vamos a tener problemas. Hormona de crecimiento. Algunas personas que tienen los recursos van con el médico para que les inyecten tal vez hormona de crecimiento y así retardar el envejecimiento. No les vaya a pasar como... Como dice mi papá. Dice, cuando era yo joven no tenía dinero. Pero sí podía disfrutar la vida, pero no lo hacía por falta de dinero. Eso es lo que él decía. No estoy de acuerdo, pero eso es lo que él decía. Y ahora que ya estoy viejo ya tengo dinero, pero ya no puedo, ya no tengo juventud. Ahora el dinero lo utilizo para pagarle a los médicos para que me mantengan vivo. Así que dice, no entiendo muy bien la vida. No decía en broma, ¿no? Pero muchos así nos pasa, ¿eh? Ahí nos rompimos el alma produciendo dinero, negocios, empresas. Está bien, no les digo que no lo hagan. Y luego tenemos envejecimiento prematuro y agarramos ese dinero para que nos inyecte una hormona de crecimiento y a ver si recuperamos un poco de nuestra salud y de nuestra juventud. Insulina, que es la que regula el azúcar en la sangre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dormir mal puede producir inclusive diabetes, ¿sí? O la puede empeorar, ¿ok? Serotonina. Esa es la hormona, el químico, el bioquímico que nos mantiene calmados y tranquilos, ¿sí? De buen humor, contentos y felices, ¿ok? Entonces, y ese químico se produce en una forma muy importante cuando dormimos. Y el 90% se produce en la zona intestinal. Fíjense qué interesante, ¿sí? La serotonina se produce generalmente en la parte abdominal, en el proceso, los órganos digestivos. Y eso nos mantiene calmados y tranquilos, ¿sí? Cuando no dormimos bien, empezamos a tener déficit en la producción de serotonina. Entonces, empiezan los problemas intestinales, como ya les dije, y problemas de trastornos emocionales. Nos puede conducir a depresión y otro tipo de cosas. Así que vamos a dormir para evitar, en serio, depresión, manejar mejor la ansiedad, controlarla mejor y el estrés, y estar más contentos y más felices. Melatonina es una sustancia que sirve para regular los procesos del sueño, entre otras cosas. Interferón, que es directo para el sistema inmunológico. Hoy día, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay muchísimas enfermedades autoinmunes. El sistema inmunológico atacando al propio cuerpo, ¿sí? Y muchas veces el problema es que no hay una adecuada producción de interferón. Y esto se produce principalmente durante el sueño. Así que vamos a dormir bien para que nuestro sistema inmunológico funcione bien y no tengamos ese tipo de broncas. De broncas, aparte de ser, pues, vulnerables a todo tipo de enfermedades e infecciones. Y a lo que es muy importante, la mielina, ¿sí? La mielina es una sustancia que sirve para recubrir las terminaciones de las células y los nervios en lo general, el sistema nervioso en lo general. Todo el sistema nervioso son cables conductores de electricidad. Esos cables conductores de electricidad tienen un forro para evitar que hagan cortos circuitos, ¿sí? Cuando ese forro se pierde, empezamos a tener problemas, empezamos a tener a veces dolor en alguna parte. Las personas diabéticas a veces les pasa eso, ¿sí? Que les duele por acá y a la vez no pueden dormir por dolor en alguna parte del cuero, pero es en la piel, ¿sí? Es la mielina que se pierde, entonces vamos a decir que los cables quedan expuestos y el roce de tu sábana puede ser como si te pusieran chile o te pasaran algo caliente encima. Y no, es tu sábana. Pero ya tus terminaciones nerviosas están fallando porque no tienen mielina, ¿ok? Y hay otro tipo de problemas también, esclerosis y todo ese tipo de cosas ya más graves, que también son deficiencia de mielina, cortos circuitos en el cerebro o en otras partes del cuerpo, ¿ok? Así que vamos a dormir bien y suficiente para tener una adecuada producción de mielina y evitarnos esos problemas que luego ni sabemos de dónde vive. Está raro, está raro. Siento caliente acá, siento que me quema por acá, siento que me arde acá, aquí en la parte esta de abajo de las piernas. Me arde, me pongo mi ropa, mi pantalón y en que está rozando. Ay, me está doliendo, es horrible. ¿Qué está pasando? No, problemas con la mielina, ¿ok? Este video es parte de una de nuestras pláticas gratuitas. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y dejarnos tu comentario. Si quieres ver la plática completa, podrás encontrarla en la descripción de este video. Recuerda que el cerebro es como un músculo y necesita entrenamiento.